Es una canción que estamos ya trabajando en un disco nuevo y vamos a presentarles en exclusiva a todos ustedes Esta canción que seguramente, los nombres como que uno al final siempre los define cuando ya tiene el disco pero por ahora se llama Valiente Enboscada por detrás Al principio se llamaba Por detrás Se llama Valiente Enboscada por detrás Algo policía Como seguramente no van a escuchar mucho la letra Es un policía muy valiente que embosca por los ciudadanos por detrás ¡Gracias! 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 цу a la muñeca! ¡Gracias! ¡Eso es un shining marrón amplio! ¡Fel apostas! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.